¡Hey! Aquí Axel y seguimos con Kingdom Hearts, Brothers League Final Mix con Aqua. Y bueno, os cuento un poquito. He conseguido hipotermia al conseguir... Se consiguen el tablero de comandos que te dan en el mundo que acabamos de hacer ayer. Y bueno, básicamente están las cosas más o menos así. Para que os orientéis un poquito cada vez que hago algo. Fuera de cámara. Pues ahí está. Vale. Y no tengo el nexo con Pit. Creo que tendría que tenerlo, no sé. O luego lo miro. Vamos a entrar al mundo. Es que creo que el nexo con Pit se consigue con... Haciendo el tablero de comandos que he hecho un par de veces. Así que... Creo que lo debería de tener. En fin. Coliseo del Olimpo. No. Bueno, bueno. ¡Aquí! ¡Vuelve, dulce de las manos! ¡Lo tomaré de esto! ¡Eh! ¡Me ayúdame! Muy raro, tío. Tiene una espiral ahí, tipo las cejas de Sanji, pues igual. Vale, ya estamos ahí viendo una pelotina, aquí atrás. Pero bueno, vamos a... primero, antes que nada, enseñarnos un poquito el tema. Patagazo, genial. ¡Biagra! Me encanta. ¡Y puta madre mía, venga! La verdad es que es bastante bueno. Básicamente congela a todo el mundo alrededor. La obra de aceros también es buenísima. Ah, me cago en la puta. Tendrían que mejorar un poquito ese tema de... O tendrían que haberlo hecho, mejor dicho. El tema de... De usar el cuadrado cuando tienes que empeñar por ahí, ¿sabes? Porque muchas veces no sirve de nada. O incluso te molesta. Más que una cosa. Tendrían que ver con la fuerza. ¡Muere! 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 nada muchas veces, me da rabia, tendria que ser mas un comando de reaccion que otra cosa. La verdad es que ahora estamos bastante bien, yo creo, es probable que no tengamos que que le vean mucho en el ultimo mundo este, antes del final. Oye, esos malditos casi hicieron euros. Bueno, quizás si no estés intentando mostrarlo. ¿Quién te pregunta, chico? Entendrás más cuando te vas a ir. Y más fuerte, más fuerte para ser un héroe. ¿Quién crees que ser fuerte es igual que ser un héroe? Claro, más grande. Mira cómo fuerte Terra es, y él es el campeón. Terra? Terra? ¿Tienes algún plan? Bueno, ya sabes, he trained a few héroes en mi tiempo. Quizás puedo recitar tu poesía épica. ¿Tienes realmente conocen Terra? Claro. Claro que lo hago. Él es el héroe local que todo el mundo va a ganar. Oh, ahora lo entiendo. Tú eres uno de sus fans. Todas las que voy a ir, es Terra This. Terra That, más como Terra Bull. Oh, no. Vete ver, solo quiero que él se sienta. Sí. Cuéntame sobre eso, chico. Tú y el resto de Grecia. El chico aparece de nada. Se va a ganar los primeros juegos que haya llegado, se descarga toda la ciudad. Y luego el Nudnik se descarga y desaparece. Todo el mundo dice que Terra es la cosa real. Un héroe verdadero. No puedo esperar hasta que sea tan difícil. ¿Verdad? Él es tan difícil, se convirtió el último Shlumiel y le enfrentó a una lluvia lluvia. Vamos, Phil. Estás bien. Así que estás diciendo que él no está aquí. Wow, no tan rápido. Puede que no esté aquí ahora mismo, pero nunca se sabe. Él siempre puede decidir quién va a aparecer en los juegos. Sí. Es un título de defender. Y si entrasas, siempre hay una oportunidad que podrás ir a él. Tengo una idea. Te voy a firmar mismo. Y si necesitas un entrenador, yo estaría más que feliz de llevar a ti a través de las ruas. Pero, Phil, yo tenía que practicarle a ti para acceder a mí. ¡Shh! 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 ¿Sabes? Estás bien. Tienes más especiales. Mi nombre es Awkwood. Bienvenido de conocerte. Igualmente. Ahora, comencemos con algunas bases. Gracias. No necesito un entrenador. ¡Shh! ¡Wimble! Nunca se cambia. De nada. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vestibule cuando estás listo. Vale. Me voy a reservar lo de las combinaciones para entre medias porque la única vez que lo hice me acabé arrepintiendo de hacerlo así en mitad de una grabación. Porque se come un tiempo y es prescindible hacer eso, ¿no? Así que vamos a hacer así. Voy a dejar el electro ese ahí y voy a cambiar este paro por una cura. Aquí. Vale. Me dejo el electro porque básicamente por esto mismo de aquí. Veis aquí este 6. Necesito otros 6 más aproximadamente para desbloquear este finisher. Y ese número representa las veces que he usado que ha aparecido el comando de impulso galvánico. Vale. Ahí mismo. No se porque lo he quitado y puesto unas cuantas veces pero bueno. No hay caso. Vale. No hay más por esta zona. Tesoro si que hay 4. Tesoro. Y... Ya está. Vale. Furia Perigo. Nada por allá. Y por aquí. Cura más. De hecho me la voy a cambiar. Ahí. Y ya me reservo la combinación. Ahora más tarde. Tendría que cogerme otro bloqueo porque quiero hacer el... la barrera oscura o barrera... la generadora o lo que sea. Si. Me voy al dentista. Y bueno, me padre se va al dentista. Lo digo por si no se había escuchado bien. Se me ha caído... Osea... No que se me haya caído. Sino que... Ya no... Ya no me sirve el... El rótulo que tenía antes. Así que... Tengo que cambiarlo. Cosas mías. Ehm... Vamos a ver si sale ya. Vale. Ahora si que lo he visto. Bueno, bueno. Que perfecto. Y... Casi, casi. Casi de todo perfecto. Ehm... Bueno. Podría pasar esto también. Vamos a cambiar el batacazo. No, el batacazo no. El cuartelillo quiero decir. Porque ahora mismo no nos sirve de mucho. Eh... Lo vamos a cambiar por... Venga, gravedad. ¿Dónde estás? Aquí. Y por aquí tenemos... Y por aquí tenemos... El... Naranja Dalit. Velocentelina. Y algodón de azúcar. Tengo muy bien. Ok. Venga. No es que estemos OP. Simplemente que... Ya hemos entrado bien de nivel. Genial. Ahí no me han dado nada. Genial. Ahí no me han dado nada. Qué? Pues si te dao. Venga ya. No me mientas. No me mientas. No me mientas. Qué gato. Agh. No me mientas. Añad. ¡Venga! ¡No me mientas! ¡Ah! ¡Chennol! ¡Ah! ¡Hoy! ¡Apues eso! ¡Nifo! Ok, pues volvamos, que ya no hay nada más que pescar por aquí. Voy a hacer un unboxing aquí, ok, vale, no voy a coger eso, tampoco voy bien de curas. Voy a coger un esna, que lo necesito para un poco más tarde. Vale, y voy a poner una coraza, o sea, comprar una coraza. Y bueno, básicamente lo que haría ahora sería síntesis, coraza, y la combinaría con esna, vale, y me daría una curaza cura. No lo voy a hacer ahora porque tengo que mirar los materiales de síntesis adecuados, y no quiero haceros perder el tiempo. Así que tampoco vamos a guardar. Yolo, empecemos. Va a ir más rápido la cosa, eh. Vale, vale, vale... Van a ser un poquito más cortos los... los guíos... ...entonces... si todo va bien, ¿no? Perfecto. A los piran, ¿no? Venga. ¡Vamos! Perfecto. Fácil, fácil. Ya hay nada por lo que preocuparse. ¡Morir, malditos! ¿Y esto? Bueno, estos son unos mamones, pero... Aún así, van a caer rápido. Os lo dije. ¡Fucking tall ya, man! Bueno, tan agresivo. Eso siempre. Siempre. Aquí estás, maldito. Bueno, ahí estás. Bueno, bueno, como estoy reventando por aquí, ¿no? ¿Qué tal? Oh, my God. Tiro rector. Madre mía, madre mía. Rápido a la cosa, ¿eh? Bala. Tendría que usar más el... Electro al principio. Ahí está. No hay nada. ¡Para! 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 me han dejado respirar, que cojones. Otra vez desde el principio. Mira, tan bien que íbamos y a tomar por culo. Que cojones tío. Bullshit. En fin, otra vez. Repetimos. Ok. ¡Feliz! 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 Por cierto, una cosa que no he mencionado. Es que la razón por la que igual tengo que comprar una coraza o un bloqueo, si fuese con Terra o con Ventus, es porque no te deja combinarlo. Si no tienes más de una. ¿Vale? Y tiene que ser de bloqueo normal. No hay como un coraza normal. En este caso. Ok, vamos a intentar conservar esto. Madre mía. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mata el Jackpot. Es la primera vez que me sale el Jackpot. En el triple 7. Perfecto. También estamos leveando un poquito. También estamos leveando un poquito. ¡Feliz! ¡Feliz! Perfecto, venga. Posiblemente estoy guardándome el Finisher para... ...ahora mismo. ¡Dala, xxxx! Ahí está. ¡Feliz! 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 Perfecto, bien... Y aumentamos la vida. Ahí eso fue un pequeño fallo... Que... Que me ha costado unos minutos, pero bueno... Sí, ha ido rápido y además hemos subido de nivel, así que, bien. Oh, Phil, ¿puedes decirle las reglas? Bien, aquí es lo que es. Los juegos se dividen en dos campos. Tienes el norte y tienes el norte. Los ganadores de cada campos enfrentan en un campeonato de campeonato. Ahora mismo, ustedes competen en el norte y no tenemos ni idea sobre el otro lado. Por todo lo que sabemos, tu chico Terra podría estar cruzando en el norte. Entonces no debería estar peleando campeones aquí. Debería estar ahí, buscando a él. No, no, no puedes. No es permitido. Los atletas están expresamente prohibidos de ver el campeonato en el otro partido. ¿Has hecho eso? ¿Cómo sé? Bien, bien, bien. Tienes que estar y lucharme en este campeonato. Los dos atletas que he entrado en el cuarto antes de llegar a la cima, déjame un descanso. Tengo una reputación. Hey, lo haré para nosotros, ¿no? Bien. Bien, entonces. Voy a terminar lo que empecé. ¿Lo haré? Ha, ha, ha. Oh, los guayos están mirando en mí hoy. Voy a esperar a ti en el vestibulo. Dileme cuando estás listo para ir. Un campeonato entre Zack y Aqua. Esto no puedo perder. Ex-Nay en el camino de acción. De la misma manera, te contraté en el Ku Klux Klan. Oh, es cierto. Bueno, buena suerte, chicos. Te veré alrededor. Esto va a ser interesante. Dile tu mejor ahí. Tú también. ¡Estoy tan agotada! Zack. Terra es un amigo mío. ¿Cómo exactamente es que lo conocí? Él salvó mi vida. Durante los últimos juegos, este hombre llamado Hades trató de hacer Terra su pawn de la oscuridad. Y me usó para hacerlo. Él tenía alguna especie de magia, o algo, que me hizo locos. Me dio poder extraño, que me convirtió contra Terra. Pero, ¿sabes lo que? Terra me liberó. Y él no necesitaba la oscuridad para hacerlo. Tengo una idea. Bueno, eso es suficiente con el drama. Creo que te veré en el ring, ¿eh? Terra. Bueno, bueno. 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 Vale. Tenemos gravedad y electro mejorado y cuadro de minas también. Vamos a ver si podemos meterle algo interesante. Pues, realmente no. Así que vamos a hacer algo potente. Y voy a Pyro. Electro más más lo dejamos. Y este cuadro de minas No sé muy bien Qué hacer con él Salto gélido Si, a ver si hayan ya dos De este tipo, bueno Ok, vale Vamos a meter otro Y vamos a cambiar este cura por No, no lo vamos a cambiar Vamos a quitar este electro que acabamos de poner Y vamos a poner cura, vale Y vamos a quitar Hoja Fortunada y vamos a poner Electro Ahí Perfecto Mmm, estamos ahí casi casi No vamos a cambiar esto Vamos a mirar los informes Aquí están los siguientes estos Ya está Y vamos a por ahí, ¿o no? Venga Y creo que así ya vamos bien Y vamos a acabar con esto Vamos a hacer Bueno 26 minutos Podrían haber sido incluso menos Ya dije que este iba a ser rápido Pero bueno Rapidico, rapidico Yo prometo que Tera Lo voy a enfrentar Farris Square La francesa entre los chicos ¡Oh, no lo voy a enfrentar! Ya no lo voy a enfrentar Pero bueno Es muy triste Lo hace que me hace raro Lo hace que me he quedado Que lo hace que me he quedado No voy a enfrentar ¡Ey, no hay nada! ¡Oh, my God! ¡Perfetto! ¡Gen! ¡Te congelaste, chaval! ¡Pero por muy poco tiempo, cojones! ¡No, no! ¡Aquí! 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 ¡Vale! 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 ¡Las de gacha! ¡Las de gacha! Perfecto, vaya combo, chaval Tomételo, comételo, comételo Oh my god, vaya parison, vaya parison que le he metido, chaval Bueno No, aqua violó a Zack Poner aquí más de 18 en el título porque no veas Tengo un largo camino para ir si voy a convertirme un héroe ¿En serio? ¿Es tú? Aquí pensé un desplazamiento para ver cuál es el héroe que estaba en el siguiente Y entonces, ¡Holy Hydras! Es solo una pequeña chica, una pequeña chica ¡Hades! I'm sorry, ¿es eso un mosquito? ¿Mosquito? ¿Where did I put that bug spray? ¡Mosquito! So, you're Hades. ¡No! And I have a whole lot of darkness with your name on it ¡Hades! 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 ¿Qué es eso? Hago aquí repartiendo... repartiendo hostias a la gente, ¿sabes? Y dices... no, no te necesito a ti. Es muy de hacer eso, yo creo. Oye, oye... Bueno... También es verdad que me había olvidado de este pavo. Así que... Venga, a reventarle. Bueno, ya cayó este pavo. Y ahora... a por este. Venga, muérete, anda. Me cago en la puta. ¿Qué tal si te enfrías un poquito? No. No. Y ahora... Vale, gracias. Venga, venga. ¡Venga! Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo arrasa agua por este mundo? Bueno, bueno. ¿Qué le ha pasado a la cámara, tío? Le ha dado... Le ha dado un patatús. No he podido aguantar la necesidad de agua. No he podido aguantar la necesidad de agua. Por reduces. No. No he podido aguantar la necesidad. No. No, no, no. No hay que dolar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí, lo haré. No hay nada. No hay nada. Lo he cogido por sorpresa. Cierto. Y todavía estoy un trabajo en progreso, después de todo. ¿Eh? Bueno, ¿cómo es esto? Yo me llamo un héroe, y luego vamos a un date. No puedo hacer ninguna promesión. ¡Sí! ¡Great! ¡Está listo! ¡Héroe, aquí he venido! Bueno, bueno. Ya que le ha molado bastante a Aqua. ¡Oh! ¿Ya ha terminado? Y he terminado el entrenamiento de hoy en tiempo recordado. Aqua, ¿qué pasa? Tu cara está roja. ¡Ah! Nada, nada. ¿Quieres ser un héroe también, ¿verdad? La fuerza sola no te hará un héroe. Ya, lo sé, lo sé. La fuerza sola no me hará un héroe verdadero. Estoy empezando a descubrir eso. Veo a ti y a Zack, y puedo ver que hay algo más. También tienes fuerza en tu corazón. Nunca deje de intentar. Y un día podrás ser un héroe verdadero después. Terra, tú también. Continúe a luchar. No está aquí, no te está oyendo. Se empieza. Entiendo que lo piense, pero que lo diga ahí... No sé. Se ha vuelto loca. Bueno, técnicamente yo también estoy hablando solo. Pero bueno. No pasa nada. Luego la gente lo oye. Ahí está la diferencia. En fin, lo vamos a dejar hasta aquí. Este episodio ha sido decente de tiempo. Cortico. Y nos vemos en el siguiente. Donde iremos al espacio sur profundo. Por si no estábamos ya. Así que nos vemos allí. Chao.